Detectamos que el problema... Muy bien, Carlos, vamos a escuchar lo que dice el ingeniero Miguel Vaz, está explicando lo que ocurrió en la subestática justamente, hubo un cortocircuito que generó el llamas, pero vamos a escuchar los detalles. A estas horas ya tenemos totalmente normalizado el sistema. ¿Cuánto tiempo duró el inconveniente? Y salió 17 y 23, para las 18 horas ya estaba normalizado gran parte de la carga, ¿verdad? ¿Cuántas zonas afectó, ingeniero? Y afectó, a ver, te digo, la zona de Barrio Parque, Tres Bocas, Villa Aurelia, Fernando de la Mora, ¿verdad? Una carga aproximada de 250 megas. ¿Cuántos clientes son, aproximadamente? Ahí me agarraste, no sabría decirte cuántos clientes. Por zonas te puedo decir, porque yo soy de la gerencia técnica, ¿verdad? Mis compañeros de distribución a lo mejor te dicen, ¿verdad? Pero tuvimos... ¿En este caso qué se habría debido al cortocircuito? No, el cortocircuito en el sistema eléctrico de potencia puede ocurrir por pérdida de aislación, ¿verdad? Encontramos inclusive animales muertos ahí en los alrededores, pudo haber sido algún animal, es típico esto, ¿verdad? Entra con madreja, lo que sea, hace un corto, pero la protección ve y te abre y quedó toda la estación a oscura en un momento, ¿verdad? Hasta que se detectó dónde fue la falla, se verificaron todos los componentes que estaban ahí y se fue normalizando por parte, eso es lo que se hizo. ¿El servicio fue restituido ya 100%? A esta hora sí. Sí, señora. Se estuvieron viralizando imágenes de un supuesto incendio, ¿eso corresponde al lugar o no? Sí, sí, corresponde, eso es la parte de la llamarada cuando el arco eléctrico se dio, por lo visto gente que pasó por ahí vio el arco eléctrico, ¿verdad? Es una llamarada grande que cuando la protección actúa desaparece, ¿verdad? Pero fue un solo transformador entonces esos videos que vimos. Sí, solo uno, el trafo 4, lados 23. Lo que pasa es que la estación San Lorenzo es una estación muy importante y el nivel de cortocircuito es muy alto en ese lugar. Cuando se da, se ve fenómenos así, tipo llamarada que le llaman la atención a la gente, ¿verdad? Sí. Justamente en ese lugar hace unos años ya hubo un evento, ahora no hay ninguna cuestión de seguridad de por medio que haya fallado. No, 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 nada, no. Te digo, fue un evento fortuito en uno de los equipos, ¿verdad? No fue nada de eso, ¿entendés? Prueba de eso que todos los demás componentes de la estación están en servicio hasta ahora, ¿verdad? Perfecto. Es lo que manifiesta entonces Carlos Enrique y audiencia el ingeniero, justamente Miguel Baez. Él es encargado de la división de transmisión. No puede darnos cifras exactas de cuántos clientes de la Andes se vieron afectados en estas distintas ciudades que son alimentadas por la subestática de San Lorenzo, que es una subestática bastante grande, pero sin embargo habló de varias zonas afectadas y dice que en teoría, al menos para esta hora, tendría que estar todo repuesto el servicio. De todos modos, habrá que ver también cuáles son los reportes que envían la gente a estas horas desde esas zonas que fueron afectadas. Es lo que podemos informarles aquí desde la sede de la ANDE, a donde convocaron esta conferencia de prensa para explicar qué fue lo que pasó, ya que hubo mucho susto en principio por los videos que mostraban las llamaradas justamente y teniendo en cuenta que ya hace cuatro años aproximadamente había ocurrido un incendio bastante grande en esa subestática Carlos Audiencia.